No. Sí. No. Sí. ¿Qué no? Ay, que sí. ¿Qué no, Manuel? Usted sí es intensa. Deja de decirme mentiras. ¿Mentiroso soy yo? Ay, mírame a los ojos y dime que no. Pero, no, ya te dije que no. Ay, Álvaro, ahora me vas a decir que no saliste con los fulanos esos. Mucho cuidadito, mucho cuidadito que yo no he salido con ningunos fulanos. Ay, ¿cómo no, Álvaro? ¿Sabe cuál es su problema, Manuela? Usted es muy ingenua. Usted le cree todo al Rodrigo ese. ¿Y sabes cuál es tu problema? Que tú estás celoso, Álvaro. No, un momentico. No solo es ingenua, sino tonta también. ¿Usted cree que la hacías a la playa con el Rodrigo qué? Eso es puro negocio. Ay, Álvaro, tú... ¡El Rodrigo ese es un bandido! Tú estás celoso porque no le ganaste ni una partida de ángel de hace ocho años. Yo me toqué una tía, Álvaro, no me gusta, no me gusta. Cuidado que yo sí, casi le gano, casi le gano. Casi no sirve en Colombia, Álvaro. Solo me faltaron cuatro añitos para ganarle. Ay, mi amor, Nico, papito, ¿qué haces ahí? Mirando así todo asustadito y calladito. No, no, no. No estamos peleando. Lo que pasa es que... No, papito, lo que pasa es que nosotros vamos antanderianos, hermano, pero hablamos así duro. Sí, lo escuchamos bien, Toche. No, ella es como sorda, ya no hace nada. Venga, pese, pese. ¿Por qué no se queda aquí un ratico con el osito, sí? Cuídenos celosos mientras nosotros hablamos una cosita así. Sí, ya volvemos, ya. Pendejo, asustó al niño, pendejo. El oso, ¿dónde está mi oso? Ey, niño, niño, dile para atrás. ¿Usted qué hace por ahí, mijo? Está como perdidito. ¿Usted no sabe mi oso? ¿Oso? No, no, mi amor, déjeme decirme una cosa. Usted está en el lugar equivocado porque los osos en Colombia no existen. Bueno, el oso que hicimos hace unos días ante todo el mundo, pero ese no cuenta porque los osos son los que tienen garras. Mi oso es grande. El suyo es grande y blanco. Ahí sí que está más equivocado todavía. Esos osos solo existen en los países desarrollados. Países como Canadá, Estados Unidos, Irlanda. Allá sí tienen con qué alimentar esos osos. Pero aquí, no, señor, aquí no existen. Mi oso. Ah, ¿sabe cuáles son esos osos? Los osos polares. Pero aquí en Colombia lo que somos es unos bipolares. Eso unos dicen que sí y otros dicen que no. Eso aquí no se entiende la gente, mijo. Ahí está mi oso. ¿Detrás? Ahí está mi oso. No, eso es un oso de mentiras. Eso no existe. Esto es producto de su imaginación, pelado. Mire, estos osos solo están en los países ricos donde la gente tiene billete. Oiga, ¿usted sabe que sale del cruce de un oso panda con un conejo? Pues un pantejo. Pantejo, 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 pantejo. ¿Y Rodrigo? Listo. Ah, Rodrigo, pues también los llamamos a dialogar si quieres. Sí, sí. Sí, y a los fulanos esos también, ¿no? Sí, sí, también a los... Sí, los llamamos a... dialogamos con todos. Bueno, vamos, vamos, papito. Vamos, mi amor. ¡Me quedó el oso! ¿Qué pasó? Se ensució. Ay, pero no es tan grave. Así se ve bonito todo pecoso. Sí, mi amor, a mí me encanta un oso tan blanco. No es real, ¿verdad, Álvaro? Necesitamos unos pulgosos... Sí. ...pecosos... Sí, pero mira, ¿sabes qué es lo importante, hijo? Vamos a hablar de lo que tú quieras. ¿Qué quieres hacer? Vamos al cine. Sí, hola. Sí. ¿Puedo pedir lo que quieras? ¿Qué? Dinos, dinos. Un abrazón de... de oso. De querer luz. De querer luz. Gracias.